¡Suscríbete! Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te extraño, te olvido y te amo Te extraño, te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, te amo de nuevo Te extraño, te amo de nuevo